Bueno gente de Guatemala estamos un poquito melancólicos porque no podremos estar este fin de semana en los shows que todos ustedes estaban esperando a su grupo Cañaveral y estos gran desmuchachos talentosos de la academia por cuestiones ajenas a nosotros, cuestiones técnicas, cuestiones de logística, etc, etc, pero se está reagendando para el mes de marzo porque vamos a darles tres conciertos y muchos más conciertos con mucho cariño. A todos ustedes, toda mi gente línea de Guatemala y aquí tenemos estos dos muchachones que les van a expresar algo. Esperen las nuevas fechas, recuérdense, ahí está su boleto que van a poder usar en el próximo evento que se reagende, así que no se pongan tristes, pónganse más contentos porque los shows que vienen van a estar mejores que los que les teníamos preparados. Y van a haber muchísimas sorpresas para ustedes, así que esperen, se va a poner buenísimo y va a estar Grupo Cañaveral, Nelson, Andrés, su servidor, Eduardo Ochoa. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, hermano.